Verónica Borrero encabezó la visita a la vivienda de Irma Torres, quien denunció irregularidades en la construcción de su módulo, situado en la Manzana B, del sector Las Lomas de Huichanzao, del distrito de La Esperanza, entre ellas esta pared sin base. ¿Sabe es vergonzoso que haga una pared sin columna? Y que pretendan dar la apariencia de que sí tiene una base, cuando no la tienen, ¿no? Justamente eso es lo que les está explicando. ¿Hay fiscalización por parte de ustedes? ¿Van a las construcciones? A ver, me parece que no me han escuchado. Nosotros encontramos este problema, después del reclamo de la señora, venimos y verificamos que no hay una base. Pero usted es de oficio, han detectado... Pero déjeme terminar, pero déjeme terminar. Precisamente la persona que estaba encargada de estos módulos ya no trabaja con nosotros, que era el maestro Ronald, como precisa la señora. Los representantes de la empresa constructora DSV, de Daniel Saraverri, reconocieron el error y se comprometieron en subsanarlo cuanto antes. La beneficiaria del programa Techo Propio se mostró un tanto incrédula. Este módulo, al igual que otros, todavía está en proceso constructivo. ¿Qué significa? No lo hemos entregado. ¿Se tienen que hacer las correcciones? Se va a hacer. La empresa es responsable y consciente de todas estas cosas. No vamos a permitir que por el mal trabajo de algunas personas que se contrató en alguna oportunidad, la empresa quede mal. Pero ¿cuántas veces usted misma me ha hecho venir, que en mi delante hablaba con el maestro Chávez? Y yo venía, mis vecinas son testigas. ¿Cuántas veces? Desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en lluvia, acá, esperando. Y nunca llegó al maestro, que hasta ahora no lo conozco. También reconocieron que hay irregularidades en Alto Trujillo. Ahora, según el sistema, ¿ustedes han hecho un recorrido también por Alto Trujillo? ¿Hay bastantes denuncias también de ese tipo contra la DSU? Las denuncias de ese tipo mayormente son por la demora, ¿no? ¿Qué sucede? Nosotros también estamos superitados a valorizaciones. Entonces, si yo tengo construyendo 100 casas, tengo, por decir, a 20 maestros haciendo un determinado número de casas, entonces estamos en la base, en la etapa de base y sobrecimiento, todos trabajan parejo. Si hay de repente algún retraso es porque todos tienen que llegar a esa parte para que se pueda hacer la valorización por parte de la financiera. Los fiscalizadores de dicha constructora también desmintieron que esta vivienda, en donde lo que aparenta ser la entrada principal, tiene una altura de casi un metro, presenta irregularidades, pues es la parte trasera del inmueble y fue diseñada a petición del propietario. Cosas que sí tienen culpa la empresa. Cosas que sí tienen culpa la empresa.